Imagina una noche Espero que estemos haciendo lo correcto Donde cualquier acción ¿Qué ha sido eso? O una simple decisión He visto a alguien en la cabaña Acerca tu destino Dios está yendo de las manos, ¿vale? Y de aquellos que te rodean ¡Oh, Dios mío! ¿Qué cojones será eso? Mal, tenemos que buscar ayuda ya Solo tus acciones determinarán quién sobrevive Podrás vivir con las consecuencias Until Dawn Solo para PlayStation 4 Para vosotros, jugadores